Me gusta Que me traten con amor, eso me gusta Que me colmen de placer y de alegría Cooperar con todo aquel que me lo pida Me gusta Cuando el profe allá en el aula te pregunta Y tú responde afirmativa la respuesta Aunque sé que tú la escuela la disfrutas Te disgusta que me digas que no fuiste a trabajar Que no sonó el despertador ¿Qué cuento es ese dormilón? Y me gusta que te enfades con lo que dice la gente ¿Qué cuento es ese corazón? ¿Qué cuento es ese? Me gusta Coincidir cada mañana en la parada Con la chica que vive en el cierto cico La que nos reparte la guaya en la micro Me gusta Que las cosas del amor todo se diga Que cuando se pierda el gusto no se siga Así tú vas para tu casa y yo voy para la mía Me disgusta Me disgusta que me digas que no fuiste a trabajar Que no sonó el despertador ¿Qué cuento es ese dormilón? Y me gusta que te enfades con lo que dice la gente ¿Qué cuento es ese corazón? ¿Qué cuento es ese? Ahora Ella sabe más o menos de mis gustos Por favor quiero pasear vayamos juntos No lo dejemos para luego estoy en mi punto Ya ves Que te guste Ya ves Ya ves Me gusta pero no puede ser Me gusta y no sé qué pasa Me gusta quedarme en casa Me gusta que a ti te guste Pero no te guste mami Ya ves Ya ves Ya ves Me gusta pero no puede ser Quisiera ser la hueca De donde saca la lana Para que cada mañana Ser la ropa que llevas ¿Cómo la llevas? Ya ves Así nada más Ya ves Me gusta Ya ves Me gusta pero no puede ser Me gusta verte cariño Me gusta verte una flor Que me trate con amor Que me diga que soy tu niño Ya ves Yo soy Ya ves Ya ves Me gusta pero no puede ser Que yo quisiera ser polonauta Que yo quisiera cortarme el pelo Lo que tú quieres yo no lo quiero También quisiera ser panadero Y no puede ser No, no Ya ves Como quisiera Ya ves Ya ves Me gusta pero no puede ser Me gusta pero no puede ser Estoy en mi punto Mami Tú lo debes comprender Que aunque pasen los años Yo no me dejo caer Yo no me dejo caer Pa' qué Pa' qué Ya ves Tú lo sabes Ya ves Ya ves Me gusta pero no puede ser Me gusta pero no puede ser Si yo te pido que me acompañe Tú me contestas No puede ser Después de todo Me he dado cuenta De que tu estilo No sé qué es Nene Ya ves Ya ves Ya ves Me gusta pero no puede ser Pa' que te metes conmigo Si tu estilo no es el que es Ya te lo dije mamita No vengas más porque Pa' que te metes conmigo Si tu estilo no es el que es Yo que te vea con la salla corta Yo que te vea con el pelo largo Tu estilo no es el que es Pa' que te metes conmigo Si tu estilo no es el que es Bata ya de llamarme Bata ya de buscarme Pa' que te metes conmigo Si tu estilo no es el que es Si tu estilo no es el que es Si tu estilo no es el que es Nene Pa' que te metes conmigo 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 Pa' que te metes conmigo